En Bogotá cayó alias Valdor, un hombre que según la policía falsificó más de 8000 ejemplares del popular álgebra de Valdor, los cuales pretendía comercializar en Bogotá. Mire lo curioso del tema, las autoridades aseguran que el hombre además intentó resolver algunos ejercicios del álgebra original, pero dejó varios errores en los libros que falsificó. En esta vivienda ubicada en el sector del Restrepo, la Sijín de la Policía de Bogotá encontró pilares del reconocido álgebra de Valdor, una sofisticada máquina de imprenta en la que a diario se falsificaban decenas del mítico libro también estaban dentro de la vivienda. Un registro de allanamiento que hizo la Sijín de la Policía de Bogotá, fueron 8000 ejemplares del álgebra de Valdor y la maquinaria para realizar la imprenta de muy buena calidad. Alias Valdor y su esposa eran los encargados de imitar los ejemplares, pero con la diferencia de que a estos les imprimía su firma personal, serios errores matemáticos en su intento por supuestamente corregir los ejercicios del libro original. La persona capturada manifestaba que era matemático y que el álgebra original presentaba errores en el resultado de los ejercicios matemáticos y él adulteraba en algunos ejercicios estos problemas matemáticos. Pese a los errores que tenían los libros, las autoridades lograron establecer que estos eran vendidos entre 40 mil y 50 mil pesos a padres y estudiantes, por lo que entregaron recomendaciones para evitar estafas. La primera evidencia es notable, la cubierta reproduce una imagen que se dejó de editar hace muchos años, hoy la versión que reproduce un docente en la carátula contiene además la edición modernizada, actualizada, de conformidad con los estándares pedagógicos que exige el gobierno nacional. A pesar del delito y a que la defraudación por la falsificación de los ejemplares supera los 550 millones de pesos, un juez de la República decidió dejar en libertad a alias Baldor y a su esposa.